Ella es mucho, mucho más que amiga mía, se parece más a mí que el mismo yo. Ella calienta mi motor cuando se enfría y me levanta cuando caigo de dolor. Y acompañarme desde lejos y darme valor, eso no es amor, es mucho más que amor, es mi madre. Esa mujer que dio por mí su propia sangre y me parió sin miedo, es mi madre. La mujer que me aceptó sin conocerme y solo verme me adoró, eso es mucho más que todo, eso es mucho más que amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!